suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva escándalo del arbitraje español el Real Madrid acaba de denunciar a Martínez Munuera vamos a por ello pues bien el Real Madrid denuncia a Martínez Munuera el club blanco asegura que la redacción del acta del duelo contra los Asuna es negligente por el colegiado omitió de forma voluntaria y deliberada los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada hacia Vinicius Junior pues sabéis que pienso que el Barça también debe denunciar a Ávito de Ayer Sánchez Martínez por expulsar a Xavi injustamente y dejar al Barcelona y un partido crucial para nuestras aspiraciones a ganar esta liga sin su entrenador del banquillo prácticamente casi todo el partido pues bien hablando del partido de ayer he leído muchos comentarios de muchos culés afirmando que las claves de la victoria de ayer fue por ejemplo el gran partido de Lewandowski algunos también han dicho el gran partido de Ilka y Gundogan Fermín López Kubarsí Sergi Roberto etcétera pues bien en mi opinión aparte obviamente de que esos jugadores han hecho un gran partido yo creo que la clave o la verdadera clave es el cambio del sistema de Xavi que antes Xavi jugaba comprensiblemente de manera suicida ese planteamiento de locura de bloque muy alto jugando prácticamente con la línea defensiva en el centro del campo y todos los equipos pues nos sorprendían a cada dos por tres al contragolpe solíamos casi siempre perder esos partidos ahora Xavi ha rectificado y en vez de poner bloque alto pues empezó a jugar más protegido bloque bajo bastante protegido con pivote en este caso crisis en muchos partidos también ayer Sergi Roberto lo hizo bien la posición del pivote pero en general el Barça está jugando más protegido que antes como tiene que jugar cualquier equipo no solamente grande sino cualquier equipo que quiere ganar los partidos del fútbol moderno de hoy en día pues bien vamos a escuchar uno de los protagonistas del partido ayer que jugó precisamente esa posición de pivote Sergi Roberto y que ha hecho naturalmente un gran partido esto es lo que dijo Sergi tras la victoria de Luanda contra Atlético de Madrid por cero goles a tres vamos a escucharlo gusto sus del partido no os escucháis la la música pero musicote no Sergi bueno hay días que es peor hoy hay buena música bueno estos son los grandes clásicos estos son los de mi época casi no que me gustan a mí también bueno partidazo creo que que muy contentos hoy vemos cómo estáis hoy también de celebración disfrutando del momento sí ha sido una semana muy importante sabíamos ya del partido muy complicado que teníamos en casa en Champions contra el Nápoles y ahora venir aquí en este en este campo pues sabíamos que era muy complicado sabíamos que era muy importante para meternos ahí arriba otra vez para pelear la liga hasta el final y muy importante esta victoria estos tres puntos y partidazo de todo el equipo pues que ha sido casi la semana perfecta no primero ganando al Mallorca viernes pasado en Montjuic luego Nápoles victoria y ahí es donde tú vuelves en lo personal que ha significado para ti estos dos partidos de volver a reencontrarte al máximo nivel y con sensaciones tan buenas sí muy bien llegaba tiempo como estamos hablando ahora desde enero bueno finales de enero que tenía los Aquiles bueno bastante bastante jodidos pero bien muy contento de la vuelta de dar al equipo y nada tenemos un equipazo hemos tenido muchas bajas durante la temporada pero bueno hay que estar aquí los jóvenes también cada vez que juegan hoy Héctor también ha hecho un partidazo a bueno tenemos muy buen equipo y y muy contentos muy contentos de de todos del míster también sobre todo por todo lo que hemos sufrido esta temporada y muy contentos este equipo está así para arriba y bien ahora viene el tramo más importante de la de la liga y estamos muy bien te iba a preguntar justamente eso no crees que es el momento en el que podáis encarar este eh rush final de la de la temporada de la mejor manera posible con lo que dices tú de cómo han llegado estos jóvenes que se están aportando tanto recuperando algunas de las bajas como la tuya que ya estáis incorporados y con resultados buenos para mirar hacia adelante y aunque la liga está lejos siempre decís que la vais a pelear y tenéis el el caramelo tan bonito que es la Champions sí 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 viene un tramo de temporada después del parón pues sin parar a partidos muy complicados de de vida o muerte cada partido será una final estamos a ocho puntos del Madrid pero lo bueno es que también tenemos que jugar contra ellos que ahí también podemos recortar y nada sabemos que cada partido hay que quedar el máximo cada partido hasta final de temporada será una final ya sea en Champions en liga y vamos a pelear por todo hasta el final pues mucha suerte para lo que queda y enhorabuena y a disfrutar por el día de hoy enhorabuena por cierto Barcelona le va a ofrecer otro año más de contrato a Sergio Roberto a final de temporada ya vamos a escuchar a otro protagonista del partido de ayer nuestro crack canterano que cuajó un partidazo contra el Atlético de Madrid marcando un golazo y de cabeza Fermín López esto es lo que dijo Fermín tras finalizar el partido de la banda contra el Atlético de Madrid vamos a escucharlo con Fermín López vaya semana Fermín gol en Champions contra el Napoli hoy en teoría no vas a ser titular has jugado el partido has metido gol y ganáis 0-3 como lo has valorado como lo veo buenas noches bueno la verdad muy contento quería dedicar esta victoria a Cancelo que está pasando lo mal y nada dedicamos esta victoria que iba por él y nada muy contento por los goles 0-3 en casa del Atlético de Madrid esto es un puñetazo encima de la mesa para recuperar la segunda plaza si nosotros estamos creyendo hasta el final le hemos recuperado la segunda plaza y bueno a intentar recortar más puntos y pelear la liga que te ha pedido Xavi porque hemos visto que te estaba hablando ahí justo antes de salir muy precipitado todo como lo has vivido bueno me ha pillado un poco de sorpresa pero bueno que jugara tranquilo como yo sé y nada lo que lo que intento hacer en el campo es este el mejor momento de la temporada del Barça pues yo creo que sí creo que estamos en buena dinámica y nada esperamos prolongarla lo máximo posible gracias Fermín gracias grande Fermín un crack y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos Xavi todavía no quiere zanjar su futuro al 100% y parte de la cúpula del Barça está a favor de que Legarense siga como entrenador de Barcelona y cumpla su contrato hasta el 2025 bombazo de última hora Xavi pone esta condición a la puerta para quedarse en el Barça pues bien lo acaba de revelar un periodista culé muy cercano a Xavi naturalmente es delegarense y ojito aseguran que Xavi y su entorno le pasan información es decir las condiciones que pone Xavi a la puerta para seguir en el Barça y que acaba de revelar este periodista culé son al 100% ciertas muy importante vamos a escucharlas a día de hoy hay más posibilidades de que el Barça tenga que buscar seguramente está buscando un nuevo entrenador que que Xavi siga la próxima temporada ahora bien precisamente la día de hoy que Xavi antepone a todos sus comentarios sobre este asunto cada vez que se le preguntan sala de prensa nos da la clave sobre lo que está pasando y lo que está pasando es que la puerta sigue un poquito abierta tienen que pasar tres cosas para que Xavi o para que haya opciones de que Xavi siga la próxima temporada la primera es que la temporada termine bien si es el club el que le pide, segunda condición, si es el club el que le pide que termine su contrato Xavi en principio no tiene la intención de ir al club a decirle oye, he cambiado de opinión, quiero seguir esto de momento no va a pasar yo creo que no va a pasar será el club el que le pida a través de la puerta, a través de Deco yo creo que más a través de la puerta claramente vamos, solo a través de la puerta que el club le pida seguir y sí y la tercera condición es que Xavi intuya que no le va a pasar como la temporada pasada que va a hacer una planificación con cuatro futbolistas y no va a venir ni uno ni vino Foyt, ni vino Zubivendi ni vino Messi, ni vino Bernardo Silva quiero decir una cosa estos cuatro jugadores la gente puede decir pero cómo va a pensar Xavi que puedan venir estos futbolistas Xavi habló muchas veces con estos futbolistas porque el club le esperanzaba que podían venir y no vino ninguno de los cuatro ¿vale? por eso he dicho muchas veces que Xavi ha sido muy vehemente con el entorno y muy blando con el club ¿vale? pero no vino ninguno Xavi quiere saber cuál pasa el proyecto si el Barça tendrá dinero para fichar si el Barça va a vender jugadores si los podrá vender que claro, el problema es que no lo va a saber hasta verano ¿vale? pero evidentemente no quiere pillarse los dos otra vez si todo esto se diera bien que ya es mucho yo no descarto que Xavi, llegado el caso diga que quiere seguir si el club se lo plantea hombre, faltaría más yo creo que Xavi tiene todo el derecho del mundo a poner las condiciones que él quiera para seguir entrenando el Barça y cumplir su contrato hasta el 2025 hay gente en la cúpula del Barça que quiere que Xavi siga por ejemplo Rafa Juste ya ha dicho públicamente que él quiere que siga Xavi pero también digo una cosa que la porta le tiene que decir a Xavi que yo también tengo una condición y es la siguiente clasificar al Barça para el Mundialito de Clubes de Estados Unidos del 2025 porque no puede ser que Atlético de Madrid esté clasificado para ese Mundialito y el Barça no y eso pasa por ganar la Champions y levantar la orejona ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos